...de la emergencia sanitaria, ¿no tiene una cápita donde la policía, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, coadyuva al control de las acciones de salud? ¿No realmente hay una cápita en el decreto superior? Y ya está, y acá hay el Poder Penal, el gobierno... Acá no hay nada, entonces... Ah, muchas gracias, muchas gracias. Es importante a veces conocer este punto, porque muchas veces los ciudadanos, sobre todo por desconocimiento, y también a veces por la falta de decisión, actuación del mismo policía, ya que a veces se presenta este tipo de inconvenientes. Pero básicamente dentro de la ley, ¿qué establece? Que la Policía Nacional garantice el cumplimiento de las leyes. O sea, la policía es la única institución en el Perú que garantiza el cumplimiento de todas las leyes existentes en este país. Y si dentro de eso hay una ley, una norma, como se acaba de mencionar, entonces, en base a esa norma, nosotros hacemos que los ciudadanos cumplan lo que está escrito. Porque lo contrario, la pregunta del millón sería, ¿y quién lo hace? O sea, todo el mundo haría lo que le da la gana. O sea, nadie, no quiero cumplir, pues, o sea, señor, tiene que pasarse un entrevistaje, no quiero, no deseo, me están esperando, yo me quiero retirar. O sea, el ciudadano, así como tiene derecho de medir de bebé, ¿y quién dice y establece finalmente, señor, de acuerdo a esta norma, si usted está obligado a tal situación, solo y únicamente en el Perú la policía, nadie más, nadie más.